El es Alejandro Arias, uno de los deportistas de alto rendimiento que frecuenta la unidad deportiva Atanasio Girardot para sus prácticas de clavados, un deporte de especialización temprana en el que entrenan niños desde los 5 años de edad. Alejo está con nosotros desde que tiene 6 años, Alejandro ha sido campeón mundial junior, medallista bronce junior, campeón suramericano en Cochabamba, medallista centroamericano, ha participado en campeonatos mundiales de natación, en Copa Mundo de Natación y ahora está entrenando con miras a participar en la Copa Mundo. Su papá es entrenador de la selección antioquia de natación, lo que hizo que Alejandro creciera en medio de esta disciplina deportiva. Sí, lo llan en la sangre. La mamá también fue profesora acá en la Liga de Natación de Antioquia de niños pequeños en las bases y el hermanito en ese momento se encuentra en Nado Sincronizado. Alejandro, como muchos deportistas, vive en el barrio Estadio y disfruta de sus espacios desde hace ya 7 años. Pues una cosa que me gusta muchísimo de este barrio es como lo central que es. Digamos que uno aquí le queda como igual de cerca a todas las partes, además pues como viste, es lo que vivo literal al lado de donde entreno y eso es lo más importante. Y es que su vida fuera de las piscinas también es muy activa, pues recorre el barrio frecuentemente. También conozco como bastantita gente porque yo salgo con mis perros mucho. Entonces vamos a un parque que está aquí cerquita y ahí uno llega, se sienta, los perros juegan y uno se sienta a hablar ahí dos, tres horas. Cuando habitamos un territorio queremos sentir que encajamos. Por eso el caso de Alejandro Arias es una muestra de vivir, disfrutar y sentir el barrio Estadio.